Bueno, acá estamos. Yo ya estoy, mirá, abrazándola. Ya estamos, estamos los dos revisando. Ya estoy abrazándola porque llegó mi caja de HaceClick, ¿no? Con estos productos que ya tiene su página. Sí, también. Tiene su página de HaceClick, ya está. Donde podés entrar, HaceClick.com, ¿no? Y ahí haces el pedido ya directo donde podés seleccionar tu caja que ya tenés tres cajas armadas, ¿no? Exactamente. Y después tenés el carrito donde le podés ir agregando todas las listas de productos, ¿no? Que vos podés agregar, le podés agregar carnes, no sé, como por ejemplo esta miel que está buenísima. Cosas dulces. Le podés agregar los productos de Atama de los chicos. Todo lo que es de sueño verde, ¿no? O y, por ejemplo, este coliflor que voy a hacer, esta tortilla de coliflor. Digo, tenés un montón de cosas. Tenés cosas de chocolate, por ejemplo, si querés hacer algo de pastelería. Digo, podés hacer un montón de cosas que le podés agregar a este carrito, ¿no? En la misma página. En la misma página. Y ahí elegís la forma de pago que tenés por transferencia, por, creo que es mercado pago. Mercado pago. También. Así que, pero bueno, distintas formas que te lo llevan a tu casa y ya te desligas, ¿no? Del tema de tener que ir a la verdulería, hacer todo. Ese pechito de cerdo, por ejemplo, esta miel que hace clic, ¿no? El que usamos, tienen cerdo también. Tienen un montón de cosas, ¿eh? Así que está bueno y ya está la página. Porque estaban en Instagram, ¿no? Pero ahora está la página ahí directa para que ya puedan hacer el pedido. Yo, a ver, agarré dos cosas. Sorprendeme. No, no, yo, no. Después cada vez que dicen sorprendeme, me acuerdo cuando decíamos sorprendeme 2020, linda sorpresa nos trajo. Pero, no, bueno, a ver. Vamos a hacer una clásica tortilla, ¿no? Porque, a ver, algo rápido que puedo hacer con hace clic. Dije, bueno, mirá, tengo los coliflor, ¿no? Esto del coliflor. La florcita misma. Verde, me dijo recién. Casi me muero cuando me dijo verde. ¿No es verde? Bueno. Bueno, es el brócoli, ¿no? Que también viene así. Pero si no, el coliflor que generalmente decimos, che, lo comemos en ensalada, ¿no? O lo comemos con salsa blanca y queso, gratinado, quedan muy ricos, ¿sí? Pero en ese se pueden hacer, lo pueden meter en un muffin salado, lo pueden meter en una tortilla, lo pueden meter en un soufflé. Digo, hay muchas cosas ricas. Y digo, si nos cuesta como incorporarlo o integrarlo, hay que usar remolcadores, ¿no? Hay que usar estas cosas que, diga, che, que me guste un poquito, ¿no? Porque, viste, así solo no le encuentro sabor. Y la vuelta de tuerca, sería. La vuelta de tuerca. Y en este caso, yo voy a hacer una tortilla donde le voy a poner un chorizo colorado que tengo acá, español, que hay que lo vender. Marianito, venía en el mercado, en... ¿Qué pasó esta semana? En lunes. En lunes estuve poniendo acá con Lino. Sí, con Lino. Haciendo las suyas. Ahí. En el mercado podés conseguir... Este es increíble. Es un salame español dulce, ¿no? Pero saladito, ¿no? Es increíble. Le voy a poner morrón y voy a arrancar a hacer mi tortilla, ¿no? Que primero siempre en una tortilla lo que tenemos que tener, que es lo que... ¿Cuál es la base de la tortilla, Miriam? Cebolla. Cebolla, cebolla. ¿Y qué más? Huevo y papa. Cebolla, huevo y papa. Esa es la base de cualquier... de la tortilla española. Pero, en realidad... Y, bueno, el cantipalo, que no te falte. Si es española, tienes el cantipalo. Y el cantipalo, ¿no? Yo, acá, le voy a poner también un diente de ajo, ¿no? Vio que yo soy como... Si vos sos el... Amigo del ajo y la cebolla, ¿no? O sea, es como que... Tengo un dientito de ajo que también le voy a poner. Entonces, voy cortando como mis vegetales, con los cuales voy a hacer esta rica tortilla de coliflor. Y, como yo le quiero poner también un poco de color, y que también viene en la caja de hace clic, viene zanahoria rallada, que ya viene lista. Claro. ¿Sí? Que ya viene ralladita, ¿no? Por ahí tenemos la bolsita. Entonces, yo también la voy a usar, voy a aprovechar, y le voy a agregar también un poco, para ponerle un poquito más de onda y de color, ¿no? Y nutrientes a esta tortilla. Que a veces, bueno, digo, ¿no? Nos tenemos que amigar con los vegetales que no... Y salir un poco también de lo clásico. Ahora, volviendo a lo clásico, pues yo tengo una consulta que siempre es la misma pregunta, parece la del huevo y la gallina. La tortilla que conocemos, con papa, ¿la papa va cortada en cuadraditos o va en rodajitas? Mirá, la española es en rodaja. Sí. ¿Sí? Y la tortilla española lo que hace es que se cocine, o sea, es el fondo de la cebolla, ¿no? Sí. Hacemos el fondo de cebolla. Yo acá voy a tiro. Primero la cebolla, sartén caliente, ¿sí? Y tiro el morrón y tiro el ajo. Tiro todo junto, pero no tiro el ajo primero para no quemarlo. Para no quemarlo, claro. ¿Sí? Siempre hay que tener ese cuidado. Y acá vamos haciendo como el colchón de esto, ahí que se vaya haciendo el sofrito. Ahí si quiero le puedo tirar un toquecito de sal, si quiero que sude un poquito más mi cebolla. ¿Sí? Necesito que se empiece como a confitar, ¿no? Con el aceite que le puse. Y le voy a agregar un poquito más de aceite. Siempre aceite común acá. No gasto mi oliva. Mi oliva me lo guardo después para el final. Pero yo necesito que ahí se confite esa cebolla, ¿no? Porque ahí mismo voy a tirar mis coliflores que ya los tengo blanqueados. O hervidos, como quiera decirme. Nosotros blanqueados lo que hacemos es en agua caliente, con un poquito de sal o de bicarbonato. Lo cocinamos previamente para que ya... Y vio que no largó olor este, ¿no? No, no largó nada de olor. ¿Ah, ese es el secreto? Porque usted estaba diciendo, ahora se viene el olor. Sí, yo le dije, hoy, hoy lo que va a hacer este estudio. Bueno, yo le pongo un poquito, le pongo un poco de ácido, un vinagre al agua, ¿sí? Y cucharadita de sal. Y ahí el vinagre neutraliza un poquito baja. Y también depende de en qué grado está la coliflor. Que a veces cuando, si está bien blanca, bien lisa, ahí está buenísima y no está pasada. ¿Vieron? Es como todo. Todos los vegetales tienen su punto, ¿no? Cuanto más pasadita, más olor, digamos. ¿Vieron como la cebolla cuando dice, che, la cebolla me hace llorar? Claro, que me dijo a mi hija, que te preguntaba, ¿cómo hago para no llorar cuando pico la cebolla? Pero bueno, pasa de todo. Pasa que algunos cuando empiezan a picar cebolla se empiezan a acordar de los amores de la infancia, de que me dejó, y aprovechan ahí y dicen, estoy llorando. Aprovechamos, claro, el momento y llorando. Bueno. Yo no es sensible, no te lloro ni con la cebolla. No, pero bueno, la cebolla también tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Si está muy brotada, si está... Digo, también hay una parte del ácido, pero hay que ver cuando... El vegetal también tiene su punto. Y hoy estamos en problema con la cebolla, ¿eh? Sí, lo contábamos ayer. Ah, ya le dije, hoy estuve toda la mañana buscando cebolla, porque me parecía muy caro lo que estaban cobrando. Y bueno, me dijeron, ¿sabés qué, Luis? Hay problema de inundaciones, no hay cebolla, y la cebolla subió. Así que hay que regular la cebolla. Te voy a poner una cebolla chiquita en mi tortilla. Ok, perfecto. Hay que hacer economía en casa. Y eso te decía, ¿se puede reemplazar, por ejemplo, por el verdeo? Se puede reemplazar por verdeo, se puede reemplazar por puerro. Acá en Hace Click tenemos ya una bolsilla que viene el puerro ya cortadito, listo. Qué lindo. Podría ser impecable para hacer este sofrito. Ahí, ahora, vengo con mi coliflor. Sí, le agregamos el choricito y agregamos el coliflor. O la tortilla si la hacemos con la papa en cubito, como usted dice. Si es una papa grande, por ahí después encontramos mucha papa y poco huevo, ¿viste? Y nos queda seca, ¿no? Entonces, siempre si la vamos a hacer con papas en cubito, es como papa más chiquita, ¿sí? Perfecto. Y yo, a mí me encanta hacer como una papa brunua, bien chiquitita, ¿viste? Lo más cruda y lo tiro acá, a este sofrito. Y ahí que se vaya cocinando. Cocinando con... Desde crudo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se vaya cocinando con todo este sofrito, con todo este sabor de la cebolla, el ajo, lo que pongamos ahí. En este caso está el chorizo. Pero mirá cómo ya te cambia esto de lo que yo te decía del remolcador, ¿no? Porque cuando yo te le puse el chorizo colorado, más el morroncito, más todo, ya hay coliflor. Digo, ah, que venga el coliflor, no pasa nada, ¿eh? Totalmente. Ya me da ganas, ¿sí? Y ahí voy con el coliflor. Si lo quieren hacer con brócoli, totalmente válida también esta receta para el brócoli. Ah, tengo brócoli en casa. Sí. Le quedaron unos repositos de Bruselas, ¿sí? Lo pueden deshojar como hicimos la semana pasada, repositos de Bruselas acá. Ahí. Ah, ese dominio. Ahí va. Y un poco de zanahoria rallada también, para darle mucho color, mucho vegetal, ¿no? A esta tortilla express, ¿sí? Y ahí vamos, mirá. Es hermosa. ¿Tenemos alguna consulta, algún saludito, Miriam? Sí, tenemos, ya te digo. Yo estoy tan fascinada mirando. Gracias por hacer un programa tan lindo, dice Marcela. Alejandra, gracias por alegrarnos todos los mediodías. Bien, perfecto. Gracias a todos los chicos. Y a ver, mañana tenemos sorteo. Mañana tenemos sorteo. Tenemos kilo de helado de Fredo. Tenemos el helado de Fredo. Y hay muchas novedades. Así que prepárate por la semana que viene, se viene un sorteo de aquellos también. Pero para esta semana, para este viernes, para mañana, Fredo te va a regalar un kilo de helado. Vos ya sabés que tenemos vía Instagram. Y también tenemos el otro que es por Facebook y por mensaje al 2901-527500. Así que anotate, deja los tres últimos números del DNI y capaz que te llevas un lindísimo primo un fin de semana con helado de Fredo. Más querés. Bien. Y haciendo una de estas comiditas que te hace Luis. Mirá, acá lo que puse fue cuatro huevos. ¿Sí? Agregue un poquito de sal que ayuda como a romper la estructura del huevo. Sí. Sí, más fácil. Agrego un poquito más de mi pimienta recién molida. Y a mí me gusta ponerle acá el aceite de oliva. ¿Sí? Un chorrito a este huevo de aceite de oliva porque va a perfumar y me le va a dar sabor a mi preparación. Miren, con cuatro huevos podemos hacer una tortilla. Muchos dicen, no, pará, pero no lleva seis, no lleva ocho. Es a medida del bolsillo y a medida de la heladera también, ¿no? Porque hay que ver qué tenemos en la heladera. Y ahí va. Ah, para este tamaño de tortilla con cuatro vamos a estar bien, ¿eh? Con esta receta. Y que ahí le vamos a dar que se dore un poquito más. La realidad es que como ya tengo cocido el... ¿La coliflor ya estaba? El coliflor. La zanahoria está rayada. Claro. Entonces ya el tiempo de cocción es menos. Es menos. Sí. Y ahí vamos. Yo acabo de descubrir el error que lo personal cometo. A ver, cuénteme. Que yo primero pongo mucho aceite y pongo la papa cortadita en cuadraditos. Después saco el aceite. Después vuelvo a poner un poquitito un piso de aceite, le pongo la cebolla y no se cocina todo junto. ¿Cuánto aceite me dejó por ahí en la mesa? Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Perdí un montón de aceite. Y también lo que nos pasa es que terminamos como usando mucha cantidad de aceite, mucha fritura, ¿no? Acá es una tortilla, no le voy a decir que es totalmente saludable, pero es una tortilla que tiene un poco de menos cantidad de fritura, ¿no? Tiene menos cantidad de aceite. Bueno, yo esto ya está, porque mi productora me está apurando. Se ve que se quiere ir a bailar. Ahí está. Y acá vengo y rápidamente, cuando tiro sobre el huevo, tenemos que mezclar rápido, ¿para qué? Para que largue el vapor, la condensación. Sí. Y entonces no... Y no se cocine el huevo. No se cocine el huevo y no coagule, ¿sí? No puedo creer. Bien. Perdón. Ahí está el pana. ¿Qué pasó, pana? ¿Eh? ¿Faltó perejil? Faltó el perejil, que nunca nos falte el perejil, ¿eh? Mirá, que sí que lo tengo ahí, ¿eh? Porque... Vos sabés que mi mamá le encantaba la tortilla babé. Me hiciste acordar mucho de mi infancia hoy, ¿eh? Que es cuando queda media crudindi, ¿no? Ahora, el punto no sé cuál es. Ahí me mataste, para que no quede todo cruda. Y no tiene que quedar totalmente cocida, que quede como ese, como esa, no sé, como, viste, que quede como seca. La tortilla tiene que tener su jugo. También hay parte de este sofrito que dejamos de la cebolla. La cebolla elimina mucho jugo. Sí. Y acá vengo con este perejil fresco, ¿sí? Un poco de hierba fresca, está bueno para darle. Hay un toque de... ¡Qué colores! De sabor. Y acá lo que tengo que tener cuidado es que mi sartén, lo puedo hacer con cualquier sartén, ¿no? Eso, si es teflón, si no es teflón. Lo importante es que esté bien caliente, ¿sí? Lo importante es esto, que esté bien caliente. Cuando caiga el huevo, haga la película, ¿sí? Se forme la película y no se pegue, ¿sí? Si lo ponemos con un sartén frío, se nos va a pegar. ¿Estamos? Entonces, ahí, acomodamos. Y una vez que está bien caliente, que le damos, contamos hasta 10, hasta 20, podemos contar, más no. ¿Sí? El fuego fuerte, le bajamos el fuego, pero mirá, ya ahí, ya está patinando. Que está patinando significa que hizo la película de huevo y ahí sí, podemos bajar el fuego. Y si tengo alguna tapita, que tengo acá la de la olla. ¿Eh? Mirá, vengo acá, lo tapo mínimo, ahí, y lo dejo un ratito a esta tortilla hasta dar la vuelta. ¿Sí? ¡Qué momento ese! ¡Qué momento! Pero antes nos vamos a ir a la placa para que anoten esta rica receta de esta tortilla con coliflor. Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche, cerquita de mí, al reino de amor y de roche. Lo que me pides, yo lo haré, donde tú vayas, llegaré, toda la noche te daré. Calipso, te daré. Calipso, te daré. Calipso, un, dos, tres, 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 calipso, te daré. Bueno, mirá, acá está Estaba buscando a ver si encontraba El platito chico que tengo Pero bueno, no sé por dónde anda No importa Yo estaba tratando de buscar Vamos a ir con este grande Vamos, ponemos No, sí, es Luis Bernal, chicos Es Luis Bernal, no hay forma Estamos todos aplaudiendo Mirá qué es eso Ahí estamos Y le damos Otro tiempito, siempre mínimo Para que se continúe Y ahí está el tiempo Que le vamos a dar Si queremos que esté babé Pero en 5 minutos Estaría a punto Para estarla comiendo En 7, 8, por ahí va a estar ya Más cocida Pero eso es a gusto del comensal Cada uno Así que mirá qué rápido vamos a hacer Una comida Si tenemos los productos Hace clic, ¿no? Que hay zanahoria, coliflor Dos huevos, tres huevos Cuatro huevos Y tenemos tortillas Y acá comen tres ¿No? Sí Depende, ¿no? Depende Todo depende ¿Tenemos algún mensajito? Sí, tenemos mensajito Gracias por hacer un programa Es el que le había dicho Al de Marcela Qué rico Ya comí Pero me hacen agarrar Me hacen agarrar hambre Dice Olga Sí, Olga Te puedo creer En serio Muy lindo el programa Genio Marcela Lo había dicho Actualidad, información Buenas recetas Excelente programa Estela Maris Gracias Estela Jamás se me hubiera ocurrido Una tortilla de coliflor Dice Marta A mí tampoco Es todo que se aprende Todo nuevo Innovación total Hola, me encanta su programa Mabel, un beso Mabel, gracias Hola chicos Gracias por la receta De la tortilla Y el truco Para que no se pegue Los vemos siempre Marianita y María Muchísimas gracias a las dos ¿Estamos bien? Estamos bien Si la quiere dar vuelta Ahora ya usamos la mano Ahí Claro, sí, claro Bueno, dale ¿Y no se quema? No, sí No, eso te lo dejo a vos Yo no sé cómo hace No se quema nunca Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Y ya venimos Y continuamos acá En la cocina con Luis Ya llega Matías Llega mi amigo Que me va a hacer Esa masa madre Que debe estar ahí Que explota Quiero comer Quiero comer esa rica focaccia Con una tortilla, ¿no? Tortilla y focaccia Sale hoy ¿Vamos? Dale, vamos a un corte No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo